Adelante hoy Y bueno pues hombres antes que se me olvide Les recordamos en el mes de enero regresamos a la coluna impulsora En el cumpleaños de mi compadre gallina Claro que si Porque el va a cumplir 18 Es un poquito más grande Le lleva casi casi media hora al esponjado Y bueno pues hombres tenemos saludos muy especial para el sensei Para su esposa rusa, para el pequeño Enrique Que ya nos acompañan, un cordial saludo por parte de nuestra música Muy especial para mi gran amigo el famoso Choco Que ya nos acompaña para Cosme Para el alma grande, para la pequeña Claudia Para Norma y los vándalos del Carmen Siempre Pancho te invito a que nos acompañen Muy especial para el Pantera que está presente con nosotros Para Iván, para el amigo Braulio Para Edgar y el caballo Los cedos de la 182 Muy especial para Engel Almagrande, Julio Ramón, El Oso Allenda, Mercedes, un cordial saludo de la misa Para esa gente que nos acompaña Muy especial para Mene Para de parte del famoso Yesas Que ya está presente con nosotros No es operativo ni enredado a la banda de Uruguay cuando sienta su llegada Está presente con nosotros aquí en este programa Y que mejor Vamos a bailar este tema para recibir a mi gente de Santa Marta, Gatitla Al amigo Daniel Cibopanchero de Goranza Muy especial para Anadalai, para que si para los hermanos Cabrera, Naomi, Sharon y Ariadne Está presente con nosotros para recibir a la amiga Angélica del rumbo de Aragón Para Oscar y los chicos, manos de las más grandes amigos de Sonido Pancho Que ya nos acompañan aquí en este lugar Pero mientras tanto vamos a bailar Precisamente la primera guarachita de la noche A través de Sonido Pancho para ponerle sabor al sabor Y para que todo mundo baile, goce y se divierta con la banda Calaveras Aquí, en el Peñón de los Baños Señoras y señores, que se hable la rueda Para todo mundo bailar con esto que se llama ¡Bailaremos, mi chachachá! ¡Eso! ¿Cómo dice? ¡Eso! ¡Es a México Pride! ¡Nos vemos el 28 de diciembre! ¡Allá en San Juan y Pancho! ¡Pero Tomate y Selbola! ¡Para Gaviano y Cali! ¡A mi compadre Martín! ¡Un saludo, eh! ¡Un baile que está de moda! ¡Y tiene muy buen compadre! ¿Por qué tan tarde, padrino? ¿Por qué tan tarde? ¡O sea, me estaba secando la boca! ¡Viva! ¿Cómo se llama? ¡Bailaremos, mi chachá! ¡Cosita rica! ¡Venga a gozar! ¡Para Sonido La Rumba! ¡Para mi compadre Martín Casero! ¡Soy! ¡Con parte Villa! ¡Y dice! ¡Sahor! ¡Ese es Sanchista y Isaro! ¡Un saludo! ¡Soy nos de Juan Pinto! ¡Ese ser Brian de Tepito! ¡Man de Tepito! ¡Man de Tepito! ¡La banda de peli 70! ¡Y la banda de las Balmas! ¡Un saludo! ¡Para Baikado el Pequeño Arturito! ¡O a mi compadre Arturo! Y los rudos de la mazana Pancho, Pancho Este yuca y la gran familia San Juan de la O Ese chico Y los dados de moridos Esta noche ¿Tú eres el chico? ¿Cómo estará el grande, güey? ¡Vivo! La máquina de la salsa Ese toque los mirados de trasval Para Sonido Super 13 Ya presente con Sonido Pancho de Leal Pancho, Pancho Y dices Para Chilla Chivo Yo, Pablo y el Quirino Papelín y el Cariabas Fantástico Cervellón Les votan de activo El Sonido Pancho Con el june así de chido Para Mando de Martínez 71 Para Paco Quique Para Giovanni de las Doctores Para Pichamago en solitario Bien Pancho ¿Para quién fue? Ese fue bien y el Pichón Banda Calavera Y dices Esa banda Púrpura de Tacoma A los seguros de la 194 Y a gozando con la máquina Para el mojo el baile Macaluza y Soraya Chapo Jorge Palafurcio, Chidi Rambo Pati Gachín y el Guido Peñoto los Bajos Y para que baile el baile Ese es el hizo y la banda Púrra Emo Pancho Pancho Pami con patito el orejón Viene con su viejo ¿Cómo lo extrañaba? Mi compadito el francés Santa María la Rivera Para la banda del local Donde la vida no vale nada Pancho Pancho Esa banda Calaveras Esta noche Ese sepa Salmoloya de Juárez Para el chico Jonathan Ese borrego P Ahí va ¿Cómo dices? Esa banda de Quintero Banda del Monsi Y la familia Ferreira Banda Pancho 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 Rompelo Y dice Esa banda de Panamá Polonia Doctores Para Bordo Sinón del Maca Pancho Pancho Para Loro La Perra Palmejajosa Y el Wallis Menores de 286 Llegaron los hombres de negro Desde la Vicente Guerrero Mi compadre Sinis y el Gapo Memo Peni tan así Pal Cremas Pa' mi compadre el Loco Si se bañó el Loco Pa' la Jipe y el Willy Pa' el Pozón y el Maloso Venga sabor y dice Cosita rica Venga goza Llegó Mejada la pequeña Dalia Pa' mi compadre el Boca Banda de la Merced Para que baile el vengado Para Lichu Chucky y el Tondí Para Pachy el Capago Para el Mudo Para Alexis Y los Quintel Zapata Pancho Saor Para Soto y el Chavira Para Pacho y el Tiburón Para Solino Chaplin Y las Ganchas del Vicio Un saludo Pancho Saor Para la Isla de la Fantasía Terminal Uno Para el Michi De la Unión y el Alocuerto Para el Oso Balón Para Agones y el Bodoque Allá en Ciudad Tensa Orgullosamente Pancho Pancho Ese Ganchas del San Juan de la Unión Ándale compadre Memo Para Chavita Corona Vaya para Sonido Boricali Peñón de los Baños Pancho Pancho Ándale compadre Loco Todos los Rosarios hoy ¡Viva! Ese comando experimentista Galco Moreno, Chorbertas y el famoso Chino ¡Viva Panchero, Sebrazón! ¡Y dices! Para Ferran, Diego y Giovanni Para Yelly, Gerardo Todos los Galacas ¡Oye! La gente pende un cachito ¡Vámonos! Esos 15 de Cuernavaca Todos mis ahijados hoy Para que bailen ¡Va mi compadito el cubano! ¡Ah! En el último piano Para Adrián, Javier y Gery Para Yelly, José 782 Todos los Junior ¡Oye! Esa familia cabrera Para Sonido, Panchanguera esta noche Y dice Ahora le tocan al berrinche eso Otra vez yo Cada tocada es lo mismo Otra vez yo ¡Aaah! Pancho Pancho Otra vez yo Y tú nunca ¡Aaah! Pancho Pancho Ahora ¿Qué dicen? Para Juan Lujuria Es Tiquique Pancho Banda de Jamaica y los Doctores ¡Sabor! Ahora con Zamora Tepito Dice que dice que dice Pancho Llegó mi gente de Asia Postalco Para alcohol durando ya presentes hoy Para los obispos Y los casi guapos Y en Ibar ¡Aaah! Para el famoso Héctor del Peñor ¡Oye! ¡Llévalo! Esa banda de la amiga Don y David del Cocón Para la banda de la Blazer Roja ¡Cosita linda! ¡Ese mozo y los dados de Morelos! ¡Ya se va! ¡Acábala! ¡Para Pumpe y Martina! ¡Banda Calaveras y sonido! ¡Manchándale!